Esa lluvia que soportó la capital en la tarde de este miércoles provocó inundaciones en algunas calles del centro y sur de Quito. Personal del municipio capitalino acudió a los lugares afectados para atender las emergencias. Calles inundadas, problemas con el tránsito, movimientos de tierra y colapsos fueron el resultado de las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital la tarde de este miércoles 26 de abril. Al sur de la ciudad recibió 26 llamados de la ciudadanía, de los cuales 7 fueron intervenciones de emergencia con los equipos y la maquinaria pesada de la alcaldía. Según el ECU 911 se reportaron problemas de inundaciones en 21 barrios y sectores de Quito. Entre las zonas afectadas estuvieron Aymesa, Nueva Aurora, El Panecillo, San Carlos, Chillo Gallo, La Magdalena, Chilibulo, El Calzado y San Roque, donde el agua dificultó el tránsito vehicular. En el sector de la Mariscal Sucre y Loja, ahí fue atendido de manera oportuna con hidrosuccionadores y se hizo desvíos del tránsito para evitar cualquier inconveniente. Según las autoridades, la basura habría tapado las alcantarillas y esto provocó que se inundara la calle Loja. El ECU 911 también reportó el colapso de una pared en el camino al templete de la libertad. Estuvo totalmente colapsada debido a la saturación de agua en un talud que hizo que la vía se tape y nos encontramos ahora rescatando a dos adultos mayores, dos mujeres en total abandono. Una de ellas fue alcanzada por el flujo de lodo, fue rescatada por vecinos, luego llevada a una casa donde ellos viven en la ladera. Esta casa es inhabitable. En un principio las dos mujeres se rehusaron a abandonar sus hogares y a sus mascotas. En su casa tienen sus animales, entonces ellas estaban aferradas a eso, pero luchamos, luchamos y ahora las tenemos aquí. Ellas fueron trasladadas a un albergue y se activó el fondo de emergencia. El patronato San José va a mandar sus geriatras, se ha dado apoyo psicológico con el equipo de crisis y apoyo psicológico de la policía metropolitana, explicándoles a estas personas que lo que queremos es ayudarles. Estas personas van al albergue municipal de la policía en el barrio Lagatazo. En Quito informó Andrea Valareso.